Los papás pueden asumir y pueden interpretar el lenguaje del niño en un momento determinado. Creen ellos que lo están interpretando y el niño quiere decir otra cosa. Entonces el niño empieza a llorar, a llorar o a moverse, a irse de donde está, y los papás tienen poco control con eso. ¿Qué debemos hacer? Oye, bajarnos a su nivel y preguntarle qué quiere. No significa que vamos a hacer exactamente lo que el niño quiere en ese momento, porque a lo mejor es inadecuado, es inalcanzable o no se puede, pero sí debemos escucharlos para que ellos entiendan, para que ellos sepan y sientan confianza que el adulto no está pasando por encima de ellos. Y justamente eso que quieren y es inadecuado, pues es el momento de canalizarlo. Entonces es cuando se da ese llanto. Yo, ¿por qué lo digo? Miren, estos días estaba en la playa y está un niñito corriendo detrás de la mamá llorando, y ella iba derecho a meterse al agua. Y ella quería que el niño se metiera al agua, que le perdiera el miedo, pero el niño lloraba desde atrás. Entonces yo decía, si ella lo carga, le habla y lo va llevando poco a poco, lo moja un poquito con su mano, quizás ese niño tenga menos trauma para ese tipo de aprendizaje, porque para él él prefiere la piscina, porque bueno, es más controlable, es bajita, pero ese es más tan grande. Entonces en ese momento yo casi que me paro a hablar con ella. Y yo dije, Conchale, esto es importante, porque no nos detenemos a escuchar por qué el niño está llorando, por qué llora, no es porque es malcriado, es porque su lenguaje no le da para explicar algo que en el momento, oye, no quiere, o lo quiere de determinada manera. Entonces ese es justamente el momento de escucharlo y canalizar esa emoción que la está expresando inadecuadamente. Está eso y está el niño que no tiene el límite, que no se mantiene sentado, que quiere tocar aquí, y que si va a un restaurante, entonces también interfiere en la mesa que está al lado, inunda el ambiente con sus gritos. ¿Qué pasa con ese niño? Que ese niño tiene pocos límites, que la mamá o el papá no conversan con ellos, a lo mejor no les dieron unas indicaciones previas de cómo comportarse en el lugar. Y cuando se le presenta la situación, entonces están correteando detrás del niño. Pues no, hay que enseñarlo a tener límites, a comportarse en los diferentes ambientes. Eso es importante y además es bien descansado para cada papá cuando el niño sabe que aquí se corre y se grita y aquí se mantiene tranquilo. Eso es un punto importante. Y a veces todo eso se invierte en el espacio libre. Como tenemos miedo, lo cargo y lo tengo aquí. No lo dejo correr porque se me puede ir. Pero en el espacio cerrado, donde debe estar quizás un poco más tranquilo, más callado, entonces lo suelto porque sé que estas cuatro paredes de ahí no se va a ir. Pero entonces el comportamiento está invertido y se hace problemático. No se puede sobrellevar ese tipo de actividad.